¡Zombie Apocalypse! 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 El primer miembro no subirle, vamos, eso no lo voy a hacer Bueno, acá ya tenemos esto listo Entonces lo que voy a hacer O sea que voy a cortar un cachito Bueno, ahí está, no creo la verdad que se note El corte en la edición Como les decía Que les estaba diciendo Ah, de que cae mal Porque por ejemplo yo tenía esta misma cantidad de copas O un poco menos Cuando empezó la liga Tenía algo de 3.800, 3.900 Y claro, yo no entré Hasta que no empezó la carrera no entré al PVP O sea que me hubieron 3 o 4 días En los que no entré Y yo seguía teniendo las mismas, ¿no? Entonces las mismas copas Y digo yo, qué raro que todos están diciendo Que ahora quitan copas igual aunque no entrés Porque yo tengo las mismas Pero claro, cuando entré Cuando clasifiqué, cuando hice el primer ataque Que me puso en una liga Fue como que me puso directamente en oro 1 Y digo, pero acabo de tener 3.800 Gané un ataque y tengo 3.300 Qué carajo Y bueno, se ve que ahí fue donde pegó ahí El actualizazo, ¿no? En toda mi puta cara Y bueno, y me sentó bastante mal La verdad, no les voy a mentir Pero bueno Es más o menos lo que yo les digo Está bien, o sea Es justamente como Como tiene que ser el PVP Mientras estén así ustedes al pedo Que no estén haciendo nada Yo les recomendaría ir juntando Células como veis Yo estoy extrayendo acá Para cuando toque el reto de subir No estar un poco más atentos Esto no le dábamos Como digo siempre Tienen que hacerlo antes de la carrera Y estar listos Pero bueno Yo como estaba jugando muy poco La verdad No estuve haciendo este tipo de cosas Y también tienen que tener Como ven ahí Un legendario listo para reclamar Varios huevos ahí Para cuando toque el de eclosionar Bueno, eso ya lo saben Se lo he dicho varias veces Entonces Volviendo al tema de la carrera Y hablando un poquito más de la carrera Que es lo que no hablamos ayer Que me dijeron Dicta ¿No te diste cuenta que Que pusieron a barbatos De premio secundario? Sí Me di cuenta la verdad No sé por qué no lo mencioné Pero sí me di cuenta Un premio de la hostia O sea Esta si no es una de las mejores carreras Vamos La de Alex Bowne Estaba bastante buena Pero nos daban a Grifex De premio secundario O sea Alex Bowne era como El puto amo Y Grifex Aparte ¿No? En cambio acá tenemos a Undertaker Que Siempre Undertaker Siempre Me confundo cuando digo su nombre Vamos Que algunos dicen que es bueno Algunos dicen que es malo Me dijeron que tiene un poder Para revivir Aliados Ustedes saben que yo No me gusta mucho Hacer ahí todo el hype De los monstruos Cuando lo gane Cuando lo explosione Ahí haremos su respectiva review Y ahí hablaremos De si es buen monstruo O no Pero bueno Aún así Como digo siempre Cualquier monstruo En rango 3 Es buen monstruo Porque Más para una persona como yo O como la gran mayoría De los jugadores Que no se dedican a subir de rango Directamente Que te den un monstruo Con 3 estrellas Viene bastante bien Y luego que barbatos Hay mucha gente que dice Que barbatos Es Caca Básicamente Porque Mata Porque hace Porque hace daño a sí mismo Porque en las guerras no sirve Porque si vaya el equipo El ataque está en la mierda Pero bueno Sigue siendo un buen monstruo de oscuridad La verdad Y va a depender un poco también De la suerte que ustedes tengan Si Si de pronto Se dan doble daño Y turno extra Y con el grupal Se cargan a todo el equipo Y no Y no terminan de morir Pues bastante bien O sea Si fallan Pues van a estar en la mierda Es más o menos lo que pasa Con todos Porque todos los monstruos Tienen probabilidad de fallar Salvo bueno Aquellos que se dan precisión Y luego pues tenemos a Rabies Acá Que me hubiese gustado Más que den a Rabies De segundo premio No porque sea mejor Rabies No es tan bueno Como aparenta Pero Más que nada Por el tema de Porque A lo que vendría a ser Barbatos Ya tengo para crearlo Con células Y a Rabies no Y bueno Y después tenemos a Erebus Acá Que Una puta mierda la verdad Este es más de tubo de premio En otra carrera Y tenemos un Scarface No en rango 2 Pero bueno Fuera de eso Vamos a ver Si en efecto Desde la mañana Que los maestros de la guerra Están con 10 Vueltas No están avanzando nada Y a ver si es verdad Pues claro Se le fueron 9 jugadores ya Y de seguro Se le van a ir Ven como Ven que tienen Jugadores con penalización Eso es porque Se debieron haber metido recién A apoyar Pero la verdad Que no Yo creo que esta carrera Es nuestra No creo que Que lleguen la verdad A alcanzarnos Porque vamos a seguir A tope nosotros acá Y bueno Y con el tema de los puntos Acá tenemos a Ferdi Ferdi no creo que mire mis vídeos Pero si lo llega a ver Te mando un saludito Porque estás a tope Pepito José cabrón Te habrás gastado Las gemas de Dios Para conseguir esos 14.000 puntos ¿No? O debió haber sido Uno de los primeros En mudarse Yo tenía casi 7.000 En la otra carrera Y acá ya tengo 6.000 O sea que Vamos a ir El día de hoy Ya alcanzaré Lo que tenía antes Pero bueno Le dejo un saludito a Alan Que también es otra De mis manos derechas Como dije Tengo muchas manos derechas Aquí está Will Que ya le dejamos un saludito O no O eso fue en el otro vídeo En el que se estropeó Bueno Suponiendo que Que sea en el otro vídeo En el que se estropeó Algo bueno de la mudación Es que uno Del migraje Es que uno Y es mudanza No mudación Menudo subnormal Bueno Hashtag mudación Lo quiero ver en los comentarios Que me pongan dicta Subnormal Es mudación No Es mudanza No mudación Que uno de los jugadores No respondía Y pues se quedó Allá Se quedó en el otro equipo Entonces aproveché Para decirle a Day Que quería meter a Will Y nos trajimos a Will acá Que la verdad que miren Ha sido bastante activo Así que aprovecho Will Para dejarte un saludito También le dejo un saludito A Pepito Que no ve jamás Empezó viendo mis vídeos Cuando yo recién empecé Y ahora ya se ve Que mucho no los ve Pero bueno Poco más que decirles La verdad sobre la carrera Aprovecharé para hacer Un parate aquí E iré a ver si hay algo Para grabar en las Dayonard Como para traerles Un poco de contenido hoy Y si no Dejaré que en estos casos En los que o no puedo grabar O no hay nada para grabar Es donde meto Todos esos vídeos Del evento de la moto Que grabo a diario Para poder meterlos Cuando no tenga nada que subir Así que bueno Desde ya Les mando un saludito No hay mucho más que hacer Aquí en MonsterLagin A no ser de que haya cambiado La mazmorra de Cloud Y nos hayan puesto gemas O Pues no Y de hecho Tengo que terminar Estas mazmorras Joder A quien dan Acá me meto solo Si ya no Futures Me meto a hacer Bueno Nos dan este huevo Esponja subnormal Así que bueno No Que me metí otra vez Joder Poco más que decirles Ya vale Mañana seguramente Traigo otro vídeo Para mostrar como voy En la carrera y tal Que si que a muchos Les hace ilusión saber Pero bueno Un saludito para todos Sin más que decir Los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!